A VIVAIR DE PRODUCIÓN PRESENTA INQUISISIÓN Y CULTO MALDITO POR ECUADOR EL STIFF DE COLQUINS LE LEGIONS SABADO 14 DE NOVIEMBRE 14 HORAS AUDITORIO LA ACJ GIMBAKACHI PREVENTAS 30 DOLARES DISPONIBLES EN THE OTHER SIDE CUL CENTRO COMERCIAL CARACOL INQUISISIÓN Y CULTO MALDITO SEDUCIDO CON LOS PLACERES GARNALES EMPISADO LA GRAN BABILONIA BEBUTE REVISI DEL PECADO